¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión un video relacionado con Transformers y ahora les quiero presentar las primeras imágenes de Transformers Studio Series 86 GOM y bueno, sin más que decir, vamos a ver las imágenes. Bueno, acá podemos ver a este GOM en su modo animal el cual es una especie de piraña, de piraña mecánica. Vamos a pasar a la siguiente imagen y acá podemos verlo en su modo robot en primer plano. Bueno, y acá podemos ver a este GOM precisamente en la parte frontal de su empaque, de su caja. Bueno, y acá podemos ver a una persona de Hasbro explicando el modo animal de este personaje Bueno, y acá podemos ver a una persona explicando esta recreación de una escena de una batalla entre GOM y Slug de el Dinobot Slug de los Dinobot que bueno, como sabemos, en la película Transformers del 86 se produce precisamente una batalla entre los Charticons y entre los Dinobots con el propósito de salvar tanto a Cap como a Hot Rod de ser devorados por ellos mismos que fue precisamente por orden de los Quintesson y bueno, y además y además precisamente después de eso tanto Hot Rod como Cap y los Dinobots se roban la nave de los Quintesson para juntarse con los otros Autobots en Junkion vamos a pasar a la siguiente imagen bueno, y acá podemos verlo en modo robot y bueno, ahí podemos ver que que su arma es precisamente un látigo el que es el mismo que lo usa como cola en su modo animal bueno, y acá podemos verlo en modo robot no, en modo animal armado y bueno, y acá podemos verlo bueno, acá podemos verlo con su cañón y con su látigo y bueno, y acá podemos verlo en modo robot también en fondo blanco junto con su látigo y su arma y bueno, y acá podemos verlo también en modo animal con su arma instalada y acá podemos verlo en modo robot también también en escenario y acá podemos ver la parte posterior del empaque de la caja de de este Gown y bueno, y acá podemos ver una imagen promocional en donde aparece este personaje precisamente que es obviamente Gown uno de los Charticons y aquí podemos ver claramente bueno, acá podemos ver el logotipo conmemorativo de la de la película 1986 de Transformers de sus 35 años y ahí podemos ver también el logotipo de la de la película del 86 bueno, y acá podemos ver una persona explicando el modo animal armado de esta figura y acá podemos ver a esta figura también en su modo robot bueno, y acá podemos ver que aquí está explicando dos figuras iguales bueno, y acá podemos ver a esta misma persona explicando cómo es el modo alterno armado de este Gown y bueno, y acá podemos ver una imagen promocional bueno, de acá podemos ver a Gown acá podemos ver la parte frontal de la caja de este Gown y acá y acá otra imagen promocional esta vez mostrando la parte posterior del empaque de la caja de esta figura bueno, y acá podemos ver a unas personas explicando cómo es el modo robot de este Gown y bueno y acá podemos ver acá podemos ver otro anuncio en el cual el protagonista esta figura precisamente y y bueno y esa era toda la imagen y con esto me despido adiós como fuera chao y y